Hola amigos del ajedrez, les presento hoy dos temas de combinación, uno fácil y sencillo, pero el otro algo más complicado, conocido como la siempre viva. Así que comenzamos con esta que es muy sencilla, las negras tienen ventaja material de la dama por torre y caballo, pero existe el siguiente tema, donde se juega torre por a8, dama por a8, torre d8, jaque, con lo cual se va a recuperar la dama, después de dama por d8 que es forzado, entonces sigue caballo f7 con un ataque doble, con lo cual después de la captura de la dama, el blanco gana, puesto que presenta un peón pasado en la columna a que le proporciona la ventaja conjuntamente con el caballo extra que tiene. Tenemos esta otra posición conocida como la siempre viva, una combinación muy bonita y fantástica. Aquí el negro tiene una pieza de ventaja y habiendo puesto su torre en la columna g en g8, amenaza a capturar el caballo de f3 con la dama, con lo cual dejaría al blanco en una situación prácticamente de mate. No obstante, el blanco, con una profunda visión del juego y de tema combinativo, respondió con la ubicación de la torre en la columna d, torre de a a d1, dama por f3, amenazando mate en g2, pero sigue entonces torre por e7 y caballo por e7. La otra respuesta sería rey d8, pero a ello sigue torre por d7, jaque, rey por d7, alfil f5, jaque doble con la torre y el alfil. Por lo tanto, no se puede capturar ninguna de las piezas blancas. Rey e8, alfil d7, jaque, rey d8 y alfil por c6, jaque doble, a la descubierta, con lo cual se gana la dama del negro y la partida. La otra continuación, después de torre por e7, es escapar con el rey a f8, pero gana la partida, torre por d7, jaque a la descubierta, caballo b4, alfil por b4, jaque c5. Se sigue amenazando mate con la dama en g2, pero ahora viene el sacrificio torre por f7, jaque, rey por f7, dama d7, jaque, rey por f6, dama d6, jaque, rey g7 y g por f3, ganando la dama. Tras torre por e7, siguió caballo por e7, pero entonces viene el sacrificio de la dama en d7, rey por d7, esto es forzado, aunque todas pierden. Después de rey f8, dama por e7, mate. Después de dama por d7, rey por d7, sigue alfil f5, un jaque doble con la torre y el alfil, por lo tanto ninguna puede capturarse. Rey e8, si se produce la variante rey c6, sigue alfil d7, mate. Después de rey e8, el mate se produce igualmente con alfil d7 y rey f8. Si el rey se va al centro con rey d8, alfil por f7, mate. Lo mismo ocurre después de rey f8, alfil por e7, mate. Espero que hayan disfrutado estas dos combinaciones sencillas pero elegantes que le sean de utilidad. Y como siempre, nos veremos en otro video de ajedrez con Boudi. Chao.